Y miren yo pensé que estos frozen y el té era más pequeño Dos que tres es como un caliche salvadoreño que muchos conocemos y que utilizamos Saben desde hace varios días tenía muchas ganas de disfrutar de una pizza Y por supuesto que en este lugar la he encontrado Miren le puedo decir que esta es En el video de hoy me he venido hasta las tierras izalqueñas En el departamento de Sonsonate a visitar un lugar Que yo sé que a lo mejor ustedes ya lo han visto en las redes sociales Y les va a gustar mucho Así es que quiero invitarlos para que me acompañen A lo mejor se les antoja algo de este lugar que tenemos en el occidente de El Salvador Por supuesto si todavía no se ha suscrito a mi canal Háganlo, compártanlo y por supuesto déjenme su respectivo comentario Que es lo que más le va a llamar la atención de este video Que por supuesto va a estar muy pero muy interesante Bienvenidos y pónganse cómodos Quiero decirles que me encuentro con Michelle Que por supuesto nos va a contar un poquito la historia Quizás vamos a decir de este lugar que está bastante bastante interesante Michelle me dice que no tienes mucho tiempo de estar acá No, en el local aproximadamente 3-4 meses Pues antes el negocio tiene aproximadamente 4 años Nació a partir de la pandemia Pues como muchos saben en temas laborales estaba súper complicado Pues entonces nació la idea de crear un negocio Iniciamos vendiendo mangoneadas y crepas en el parque de Izalco Nos colocábamos en una combi celeste Y hasta recientemente que abrimos el local acá Que está en Izalco frente al cementerio No sé si ustedes ya se dieron cuenta que el lugar se llama Dos que Tres Y me imagino y no lo dudo que se están preguntando por qué Pues el nombre nació pues porque nosotros queremos incluir más de nuestra cultura como salvadoreños Y porque Dos que Tres es como un caliche salvadoreño que muchos conocemos y que utilizamos Mira me ha llamado mucho la atención también que veo que hay muchas personas que hacen eventos Incluso quiero decirles que la semana pasada venimos por acá y había un evento No pudimos grabar pero me llamó mucho la atención porque a veces muchas de las personas Andan buscando un lugar donde hacer un baby shower o algún tipo de actividad o un evento social ¿Cómo funcionan ustedes de esa manera? Pues le comento que tenemos dos opciones O sea usted puede elegir entre solo pagar el local y usted traer digamos su comida Y lo como usted quiera adornar Nosotros como Dos que Tres pues les ofrecemos también paquetes Ya sea si es un evento grande, si usted quiere una cena Pues contamos con cristalería, mesas, manteles Le damos lo que son las sillas, agua y pues todo lo que ustedes pueden ver acá Que pues se pueden utilizar igual, la decoración Si a ustedes les llama la atención las mesas Incluso las mesas pues son un atractivo para la mayoría de personas Y igual ustedes pueden, digamos si no está en nuestro menú Ustedes pueden venir, darnos la idea y nosotros los realizamos Y como siempre que visito un lugar me gusta darle una pequeña vista al menú Y por supuesto que acá en Dos que Tres tienen un menú bastante presentable Miren bien bonito y acá dice helados y snack Bueno ustedes ya más o menos saben cuando dice helados y snack Que es lo que vamos a poder degustar Y les cuento que lo primero que me aparece son las mangoneadas locas Y ahí dice que hay de mango, arrayán, sandía, ponche de frutas, tamarindo, candy, mangoneada Y ahora también les digo que si ustedes traen un poquito de hambre Van a poder optar también por paninis dos que tres Dice jamón, queso mozzarella y vegetales en tu elección Más el aderezo de la casa Y es que realmente me han dicho que la mayoría de ingredientes que utilizan en este lugar Son preparados por ellos mismos Eso quiere decir que el sabor es más auténtico Ahora vamos con otro que sería el pavo aguacate Que lleva jamón de pavo, queso cheddar, tomate, aguacate y el aderezo ranch Bueno miren solo así ya sé que está bastante delicioso Y el panini kids Ustedes saben que cuando salimos siempre de casa Tenemos que andar al sobrino, al hijo, al nieto Y pues acá también hay algo especial para los niños Y sería el panini kids Que es jamón, queso mozzarella, aderezo de la casa Que incluye una papa lace Bueno ahí está más o menos Y los precios ustedes los están viendo también a un costado Ahora pasamos a la parte de las crepas y los waffles Últimamente yo sé que se han puesto muy de moda Y en cada lugar tratan la manera de darle un toque diferente Y por supuesto que en dos que tres se ve que lo están haciendo Y de primero está la crepa de toda la vida La cual trae guineo, fresa, nutella y Hershey's syrup Está la otra crepa Oreo Que por cierto yo sé que muchos de los niños prefieren la galleta Oreo Y quizás por eso también lo han agregado a este menú Y tiene el kiwi, fresa, guineo, nutella Ahí también tiene lo del Hershey's syrup Y también leche condensada Esta sí tiene ya un poco más de variedad Y está la otra de queso fresa Que tiene queso crema, fresa y jalea de fresa Bueno, ahorita ya viendo específicamente el menú Me llama la atención algunas de las cosas Y vamos a tratar de pedir algo diferente Para más o menos darle la respectiva degustación Y por supuesto que ustedes conozcan un poco más de este menú Después de haberles mostrado un poco el menú Vamos a ver por qué nos decidimos acá en dos que tres Algo que me ha llamado mucho la atención Y por supuesto que no iba a perder el tiempo En venir hasta acá para mostrárselos a todos ustedes Bueno, y mientras nos traen lo que hemos decidido Quiero decirles que para llegar hasta dos que tres Tienen que ingresar por la calle principal de Izalco Tienen que darle recto, recto Así como decimos a los salvadoreños Y al final de la calle van a ver esta enorme iglesia Y ahí cruzan, miren, a la izquierda Continúan más o menos por unas dos o tres cuadras Ya cuando estén en esta esquina van a poder ver parte ya del local Que lo identifica Pero si ustedes más o menos no se logran guiar con esta ubicación También pueden buscarlo en Google Maps Y ahí sí, créanme que no se van a perder Algo que también me ha gustado mucho de este lugar Al menos todo el tiempo que he estado acá Me he fijado que tienen varias cosas o accesorios antiguos O vintage como conocemos muchos Y creo que eso también le da un toque bastante diferente A otros lugares que yo he visitado que son un poco más modernos No sé si ustedes se han fijado que últimamente en los restaurantes O lugares donde se hace turismo Colocan muchas cosas antiguas Y gente que llega al lugar a conocer y a consumir Lo traslada también al pasado No sé qué piensan ustedes Pero a mí se me ha llamado mucho la atención Esa parte de dos que tres Y como pueden ver ya nos comenzaron a traer Lo que decidimos del menú Y miren yo pensé que estos frozen Y el té era más pequeño Esta sería mi bebida Que es una limonada rosada Y por supuesto miren aquí trae una cereza El té chai Y esto vendría siendo helado también Y el ponche de fruta Miren solo con verlo Esto llama mucho la atención No digamos si uno comienza a probarlo Voy a degustar el mío Porque ustedes saben que ando con la familia Este lo pidió mi hijo Y esto lo pidió mi querida y amada Y adorada esposa Así es que vamos a ver Que rico Se siente, se siente bien delicioso El hielito Y también La fresa Esto está bien rico Está bien suave No es una bebida Como decimos aquí en El Salvador Que empalaga demasiado dulce Si se siente El limón también Que rico Saben desde hace varios días Tenía muchas ganas De disfrutar de una pizza Y por supuesto Que en este lugar La he encontrado Miren le puedo decir Que esta es Una de Loroco Y se ve bastante Loroco No solamente le han colocado Unas pequeñas partes Sino que está completamente Llena de Loroco Y la otra sería La margarita Que lleva ya el tradicional tomate Su quesito Y albahaca Quiero decirles que Traen cuatro piezas Nosotros andamos tres Pero no decidimos Por dos pizzas Para quedar Completamente satisfechos Aunque yo creo que Si vienen dos personas Fácilmente se pueden comer Dos piezas cada uno Pero yo creo que Incluso una completa Me la lograría terminar Así es que Vamos a empezar por acá Con una de ellas Y sería La margarita Miren como se ve esto Esto se ve delicioso Saben Y se siente Se siente bastante El aroma De lo que uno Realmente está comiendo Que rico Por el que me he decidido Es un waffle Arcoiris Y vamos a probarlo Wow Delicioso Yo sé que muchos Se deben de estar Preguntando Dos que tres Cómo es que funciona Qué días abre Desde qué horario Ya están habilitados Pues nuestros horarios Son de miércoles A domingo De dos de la tarde A nueve de la noche Contamos con servicio Acá en el restaurante Y si usted lo prefiere Pues contamos con servicio A domicilio Con un costo adicional Bueno Y después de haber Disfrutado acá En dos que tres Qué les puedo decir He quedado Completamente satisfecho Por lo que hemos degustado Ahora bien Si se están preguntando Ustedes Cuánto pagué Quiero decirles Que por las dos pizzas Las tres bebidas Y el waffle Me salieron 22.50 Las pizzas Eran bastante grandes No digamos las bebidas Incluso una de ellas Vamos a tener que llevarla Para la casa Y miren Vine un poco temprano Y ahorita pueden ver Que el ambiente Está un poco más iluminado Porque acá pueden venir Hasta las nueve de la noche A hacer turismo Por supuesto Acá en Izalco En el departamento De Sonsonate Recuerde que si todavía No se ha suscrito A mi canal Hágalo Déjeme su respectivo comentario Que les ha parecido Este lugar Que por cierto No tiene mucho tiempo Y vale la pena También apoyar A los emprendedores Salvadoreños Los veo en los próximos días Con un video nuevo Se me cuidan Y por supuesto Un fuerte abrazo Donde quiera Que usted se encuentre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!